¿Cómo están? Bien, qué gusto. Bien, me presento, mi nombre es Ferenice González, al igual que la mayoría de ustedes, soy licenciada en fisioterapia, les voy a platicar un poquito acerca de mí. Yo estudié en DIV Nacional, específicamente en DIV Zapalapa, yo ahí regresé, regresé en el 2013, ya tengo un ratito, no soy tan nueva, parezco. Entonces, bueno, dentro de ese proyecto, entro, o la vida me lleva a la empresa BTL, BTL es una empresa chico-inglesa, ellos se dedican a la fabricación de equipo médico, cuentan con tres divisiones, fisioterapia, estética y cardiología. Control de contacto, igual, aquí ustedes van a poder personalizar todo. Normalmente, el equipo en el caso unido, hay tres formas, perdón, dos formas, de cómo nos va a emitir que no se está conduciendo adecuadamente el día, de cómo no hay buen contacto. Número uno, se dan cuenta cómo la luz está parpadeando. Cuando está empezando a parpadear y estamos aplicando algún tratamiento, significa que no hay buen contacto. Si la luz es continua, hay un contacto. ¿Cuál es el porcentaje del contacto que se tiene? Ya está. Ah, sí. Sí, sí, te lo marcan. Te va marcando el porcentaje, ¿ok? De todas formas, si no hay un buen contacto, los tratamientos ultrasonidos son netos, ¿a qué me refiero? Ustedes colocaron cinco minutos y de esos cinco minutos tuvieron picos en los cuales no hubo un buen contacto y automático se frena el tiempo. Y hasta que empieza a haber buen contacto, te vuelve a empezar a correr el tiempo. ¿Ok? Entonces eso nos da muy buenas ventajas, ¿ok? Conductividad. Nos colocarías el anodo directamente en raíz nerviosa donde hay mayor dolor. Si lo colocas por debajo, el trayecto va hacia abajo. ¿Y el trayecto solo? Lo colocas arriba. Ah, ok. Entonces... Porque si lo colocas abajo, acá vas a discutir con utilidad, pero acá se la vas a acreditar. Entonces en algún segmento va a haber un mayoria que me dispuesto a colocárselo. Arriba se lo pones lateral. ¿Ok? ¿Tú das con estas preguntas? A ver. Entonces vámonos con corrientes tifásicas. También conocidas como corrientes alternas, bidireccionales o fárricas. Están como sus nombres o nombres que van a ser utilizados, ¿no? Murió el champú.